¡Que yo ni video macho, Tommy! ¡Vamos, Sergio! ¿Qué hace? Perdón. Jorge, guarda eso en la cámara del canal. ¡Hola, Tinelli! Pero está haciendo... ¿Me está mostrando bien a mí ahí? ¡Ahí, mirá! ¡Ahí te estoy mostrando yo! ¡Ahí te estoy mostrando! ¿Te ve ahí? A ver. No, no estoy ahí. No, no, pero ahí no estoy, Jorge. ¡Uy, no! Está perdido como San Martín en la Guerra de la Galaxia ese tipo ahí. ¿Qué te crees que es un programa de Grondona? Si no ganamos... ¡Vamos a arrancar entonces!